Pues antes que nada, pues estamos en un lugar muy especial que es el Teatro Fru-Fru, un lugar emblemático de la gran Irma Serrano y hoy se cumple un aniversario, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto. Hola, de antemano agradecerles el que estén aquí, para nosotros es muy importante, pues más que un año luctuoso, un año luctuoso es festejar la trascendencia, el legado, la leyenda que ella construyó y honrarla, ¿no? Honrar todo lo que hizo y estamos muy contentos de abrir las puertas del teatro, de hacer un pequeño homenaje y que la gente pueda siempre estar pendiente de ella, se les agradece de corazón. Y como tú dices, ¿qué más que en el lugar más emblemático de Irma Serrano, que es el Teatro Fru-Fru, no? Yo creo que si algo amó Irma Serrano en su vida, fue el Teatro Fru-Fru, o sea, si algo le puso corazón, empeño, fuerza, este, desvelos, mucho trabajo, porque trabajó muchísimo para este lugar, pues por algo es el Teatro Fru-Fru, ¿no? ¿Qué es lo que la gente podrá ver y por cuánto tiempo, digamos, este homenaje, esta exposición? ¿Qué artículos, qué cositas se podrá ver? Seleccionamos algo muy sencillo, queríamos hacer algo más grande, nos ganó el tiempo por la, les soy sincero, por temas personales, se me complicó, y por un tema de logística, pero hoy seleccionamos algunos vestuarios de ella, presentaciones de algunos de sus discos, algo de sus libros, una cosa pequeña de su vida, y estamos en breve, vamos a hacer algo más grandecito, una exposición ya más formal, ya en todo el teatro, pues para que la gente pueda tener acceso a eso, y entienda toda la trascendencia y todo lo que hizo Irma Serrano, desde la política, los libros, actuó, producí, este, pues todo, ¿no? Entonces, todas las facetas de las cuales ella dejó huella, pues que sean accesibles para todos. Hace unos días, cuando nos llegó la invitación de esta gran exposición y homenaje, nos preguntábamos mucho, ¿qué pasa con el Teatro Fru-Fru? ¿Se va a activar, no se va a activar? ¿En qué proceso está? ¿Se renta, no se renta? Está, digo, se renta para cosas privadas, para locación, se pide mucho, lo buscan mucho, es un lugar icónico, ¿no? Y la verdad no hay lugares como este en la ciudad y del país, y por la historia y por todo lo que conlleva el Teatro Fru-Fru, lo buscan mucho para locaciones, para películas, para series, para videoclips, para eventos privados, para cosas por el estilo. Estamos trabajando nosotros, este año empezamos, gracias a Dios, muy fuerte, en el tema de la remodelación. Obviamente, remodelar un teatro de estos, pues sí lleva muchísimo trabajo, y entonces pues va poco a poco, pero sí, este año avanzamos mucho más, y yo tengo esperanza que ya en breve podamos dar mejores noticias y que la gente pueda accesar, pero la gente sí puede estar tranquila de que estamos trabajando para que puedan tener acceso y que esté a la altura de ellos, porque la verdad la vara la dejaron muy alta. Oye, ¿este recinto está valorado como patrimonio cultural de México o algo así? O digo, porque es tan emblemático, ¿no? Sí, en parte, porque la parte de los edificios, es que son por categorías, ¿no? La parte artística, sí, lo otro no, este, se dividen, es medio complicado este caso. Pero sí, es algo icónico, digo, hace poco tuvimos gente del gobierno de la ciudad que ha estado, la verdad, con mucha voluntad para apoyar y para echar a andar el lugar, porque entienden perfectamente en el área de cultura que un teatro como estos, pues no puede estar cerrado, pues tiene que darle vida y estamos pues trabajando muy duro para que así sea. Oye, ¿y las cenizas de la maestra Serrano están en Chiapas, están descansando ya? Están en Chiapas, están en su casa, este, no se han movido, las que yo traer, pero la verdad no me quise echar ese tiro, era un poco riesgoso, este, entonces están en Chiapas, hoy no más se van a sacar porque hoy va a haber misas independientemente de lo que estamos haciendo aquí en la Ciudad de México, al mismo tiempo de aquí hay misas en Tuxtla Gutiérrez, hay misas en Conitán, de hecho se hace una novena, este, a nombre de ella, este, y ahí sí van a estar presentes las cenizas de ella. Oye, ¿y ahí hay, este, o existen cosas que quedaron pendientes de la maestra Serrano, o quizá hay empresas que se han acercado para hacer la imagen de algún producto o algo por el estilo? Sí ha habido, ha habido hasta de tequila, este, de joyería, este, sí sí ha habido, pero la verdad, como está un, el proceso en el cual se pone en orden todas sus cosas, que la verdad el tema de los papeleos es muy, muy largo y muy complejo, sí, porque son procesos que te va llevando el mismo, este, notario y el juez, y, entonces, hace un año medio complicado, más bien lento, ¿no? Y, este, entonces, mientras no terminemos esa parte, yo no quiero avanzar con lo otro, pero sí existen, sí existen, este, y la verdad es muy padre, es muy interesante, y yo agradezco el que la gente se fije en ello, porque significa que dejó cosas icónicas en las cuales ella era... O sacar la propia marca, ¿no? De estas bebidas. Hay una de joyería que va, que va con la marca de ella. ¿Esa va un poquito adelantada? Esa es mexicana, sí, sí, va con una, es, es un trabajo en conjunto, está en un proceso de diseño de, ya te he dicho cosas que no debería, de diseño de, este, joyería, y es de cosas de plata mexicana, sí. Oye, definitivamente, Irma, pues, siempre ha dejado ese sello, ¿no?, de una mujer. Estuvo adelantada muchísimos años a la época, ¿no?, y estando, pues, obviamente ya en otro plano, sigue, sigue generando, pues, todas estas cosas bonitas como lo de la joyería que comentas, ¿no? No, mucha gente, fíjate que el mayor grupo de personas que se acercan a Irma Estarrando son jóvenes, porque han escuchado, han visto, han leído alguna parte, vieron algún video, este, alguna parte de alguna obra de ella, en cualquiera de los ámbitos, y lo que más se acerca son jóvenes. Uno pensaría que, a lo mejor, adultos mayores, o otra generación, pero gracias a Dios, no, y esa es la parte en la cual yo valoro mucho, porque lo que yo quiero es que precisamente los jóvenes entiendan y vean toda la trayectoria de ella. O sea, hoy, por ejemplo, las mujeres traen un tema muy fuerte, de derechos de mujeres, de igualdad, o sea, ella lo hizo hace 40 años, ¿me explicó? O sea, la misma historia de cómo ella llega a tener su propio teatro, es obligada a las circunstancias que tenía, entonces, la bloqueaban y decía, la única forma que no me van a bloquear es cuando sea algo mío. Entonces, ese carácter, y es ir en contra de, pues, hizo lo que era Irma Serrano, y eso es lo que los chavos hoy, la verdad, valoran mucho. Oye, ¿existen todavía, o existen quizá fragmentos de películas o de cosas como el detrás de cámaras que tú tengas, que quisieses quizá más adelante, pues, hacer algún documental o algo así? Sí hay, sí hay algunas cosas, de hecho, hay hasta cosas, ¿cómo le llaman? Enlatadas. Hay películas de ella enlatadas, que estamos tratando de conseguirlas para sacarlas. Yo, durante muchos años, y un grupo de personas, hicimos un conglomerado de muchas cosas, de información, que hoy estamos tratando de procesar. Este, queremos sacar un área, un libro, un documental, antes de la serie, que va a fortalecer, este va a fortalecer a la serie, que es precisamente todo lo que hemos recapitulado, y sobre todo de gente cercana a ella, que te va a contar una historia de Irma Serrano, que la gente no conoce, no sabe, o sea, que es impresionante. Y esa es la parte bonita. Oye, pasando exactamente a...